El embajador de Estados Unidos en nuestro país, William Duncan, brindó declaraciones sobre el cambio de políticas migratorias en torno a la frontera sur de su país y de cómo la única forma segura de emigrar es a través de las vías legales. Cerrada y con mayor restricción, ese es el estado de la frontera sur de Estados Unidos con el fin del título 42. Eran miles de migrantes los que intentaron, a como diera lugar, ingresar a ese país de manera irregular. Pero ahora el gobierno estadounidense retoma el título 8, normativa más rigurosa, lo que implica mayor dificultad para las personas que quieran cruzar la frontera, arriesgando sus vidas ante el peligro que representa el paso. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, advirtió sobre engaños de los traficantes de personas en torno al final del título 42. Por la vía irregular, si uno entra a haber pasado por México a otros países sin pedir asilo político en esos países, hay una presunción legal ahora que uno no cumple los requisitos para asilo en Estados Unidos. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque yo sé que los coyotes están ahí en el campo ahora mismo, mintiendo a la gente, diciéndoles, ah, ya, no, el título 42 ya es el momento. Amigos, no es el momento. El diplomático reiteró que el sueño americano es posible bajo las vías legales, por ejemplo, solicitar asilo, y para ello habilitarán centros de procesamiento. Vamos a tener 100 en el mundo, estoy seguro que vamos a tener un centro aquí en América Central, espero, para la gente que vive acá, pero vamos a ver. Enfatizó cuáles son los requisitos que deben cumplir los solicitantes de asilo, y que esta medida migratoria no aplica para todos. Comprobar que tienen un miedo, que es razonable, bajo las circunstancias, de ser castigados por sus creencias políticas, religiosas, por su grupo étnico, cosas así. Entonces, que realmente hay un peligro para esa persona. No es una vía para la persona que quiere mejorar su situación económica. Los centros de procesamiento de migrantes serán habilitados de momento en Guatemala y Colombia. El acceso a estos centros es únicamente con cita previa, y serán operados por organizaciones internacionales. Lo que significa que solicitar asilo en Estados Unidos ahora estará más cerca de los hogares de las personas interesadas, y sin emprender la travesía, y así evitar el aumento del flujo de migrantes en la frontera sur. Ya hemos habilitado un sitio de web, movilidadsegura.org, movilidadsegura.org. Es un sitio donde las organizaciones internacionales que trabajan en materia de inmigración van a publicar información. Uno puede acceder a ese sitio de web para ver cómo se puede pedir asilo, cuáles son los requisitos, dónde puedo acudir para tener una cita, cómo puedo pedir una cita, porque uno no quiere llegar sin cita. Estos centros se habilitarán en otros países aún no identificados. En esos lugares estarían procesando al mes solicitudes de entre 5.000 y 6.000 migrantes. Para Tele2, Lidia Magaña.